Es un modelo que usa grandes cantidades, grandes territorios primero, que ha acabado con ecosistemas como la Pampa Húmeda, el Chaco Húmedo, la Mata Atlántica, que está avanzando sobre el Pantanal, que es un ecosistema único entre Brasil y Bolivia, y está avanzando hacia la Amazonía. Usa grandes cantidades de herbicidas que mata toda la fertilidad del suelo, pero también a la gente. Por ejemplo, hay estudios hechos en Argentina muy importantes que muestran que en pequeños pueblos alrededor de las zonas donde se cultiva la soya transgénica, hay altísimos niveles de enfermedades. Hay un equipo de estudios en la Universidad de Rosario que hace estudios y tiene datos epidemiológicos alarmantes. Es decir, los transgénicos, la ingeniería genética ha promovido un modelo que promueve la muerte y la enfermedad de las personas, de los ecosistemas, de los suelos, y esa es la perspectiva que deberíamos tener cuando pensamos en este tipo de tecnologías. Gracias.